¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a mi canal con un nuevo video, ahorita estoy usando mi celular como micrófono porque estoy en el exterior. Vamos a hacer el día de hoy un video totalmente diferente, vamos a inaugurar un segmento nuevo en el canal que se va a llamar Cultura Cultural. ¿En qué consiste? Vamos a preguntar preguntas muy comunes de niños de secundaria, inclusive hasta de primaria a ver qué tanto sabe la población mexicana, así que vamos. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Estás en la prepa? En la universidad. Ok, muy bien. Mira, te voy a hacer una serie de preguntas porque queremos ver qué tanta cultura tiene aquí México. ¡No, húlalo! No, no, son muy sencillos, no es así algo de matemáticas ni nada. No, pues ese es el problema. No, es algo muy sencillo, que hasta un niño de primaria, kinder. Bueno, no de kinder, pero sí de primaria te podría contestar. Ok. Mira, como por ejemplo, te voy a enseñar un par de personas y tú me vas a decir quiénes son o si las conoces. Kino, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera imagen? Ok. ¿Quién es ella? Belinda. Belinda. ¿Ella? Predactual. Ok. No, no sé. ¿No? Belinda. Baila. Baila en zapata. Baila en zapata, ¿cuál? Yuya. Ah, correcto, Yuya. Adolf Hitler Roberto Pikachu Bob Marley Che Guevara Forever Ok Nelson Mandela Ok, muy bien, digamos que de estas preguntas, de estas personas, como cuántas otras que sacaste de calificación, porque te faltan como que algunas, pero pues está muy bien porque conoces a Frida Kahlo, pero pues no conoces a Diego Rivera, está bien que pues no conozcas a digamos a Taylor Lovner, a Maribel Guardia, pero sí conoces a Emiliano Zapata, está bien pues también conoces a Yuya, pero pues también a Adolfo Hitler, a Chespirito, a Pikachu, conoces a Bob Marley, está muy bien, Che Guevara también, y Nelson Mandela, entonces, bueno, muchísimas gracias, eh, gracias, hasta luego, que tal chicos, buenas tardes, ocupados, que tal, a ti no te saludo así, porque, no, no me vayan aquí a pegar tu amigo, este, estoy grabando un video para YouTube, nada más, es una de las preguntas para ver que tanta cultura traemos ahorita a los chavos hoy en día, porque pues ya ven que se está aprendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, los chavos ya no saben, digamos, los héroes como Emiliano Zapata, inclusive, ¿quién fue Morelos? ¿Sí me entienden? Nosotros queremos ver si los chavos sabemos algo más, ¿no? Algo más que lo que vemos en la tele o en internet, entonces les voy a mostrar un par de imágenes y ustedes me van a decir si los conocen, ¿me parece? No sé, ¿me pueden decir si saben quién es él? Sí, claro. Ah, ¿quién sabe? Yo. ¿Quién es? Mario Bautista. Ah, ok. Ah, no sé. ¿Tú sabes? Ah, Belinda. Ah, ok. Sí. Linda Carlos. Muy bien. Diego Rivera. Ah, bien. Tú sí debes de saber. No, no me acuerdo de él. No, no sé. No, no sé. Ah, algo así, algo así. Alejandra Guzmán. ¿Cuál es? Maribel Guardia. Ok. Eliano Zapata. Ok. Yo me entiendo. ¿Qué sabes? Hitler. Ok. ¿Qué sabes? Hitler. Ok. No, no sé. Pues it's so. Pikachu. Ken mesmo. Wolf Man. Oh, y ese. Che Guevara. Ja ja, infinio. Ándale. Aquí, ahí estamos. Qué típico, ¿no? Sí. Cada poco. Está bien. Está bien. Ah, bien. Le reduce. Creo que es Nelson Mandeleta. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? 8. ¿Nombrarlos con su orden? Mercurio, Venus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Plutón se cuenta como un planeta, pero es un planeta enano. Más o menos como ustedes. Ahora a ti te voy a poner un ejercicio muy fácil que cualquier persona podría resolverlo. Te voy a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí un cuadro. Digamos que es una casa. Aquí está el techo. Digamos que de este lado, es un ángulo de 30 grados. Y digamos que aquí es un ángulo de 40. Disculpa mis números. Digamos que si un gallo pone un huevo aquí en medio, ¿dónde crees que se iría? Mmm... Digo que es para acá. ¿El de 40 grados o el de 30 grados? El de 30. ¿Por qué crees que sería el de 30? Porque es... No digo que es menos. Ajá. Y en el 40 sería un poquito más elevado, ¿no? ¿Crees que tiene que ver algo también la... Digamos este... Aparte de la inclinación, ¿crees que tenga algo que ver... ¿Cómo se llama? Se me acaba de decir el nombre. Yo también estoy quedando mal en frente del video. ¿Tú crees que tengo que ver la gravedad? ¿También? ¿Es que influya algo? Pues... No. ¿No? Ok. Muy bien. Me parece muy bien. Tú, aparecer, tú sí sabes muy bien. ¿Hasta dónde crees que seguiría el huevo? No, en ningún lado porque los aviones no ponen huevo. Exactamente. Ya ves lo que a ti te faltó. No. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias, chavos. Y pues... ¿Qué estás estudiando? ¿Qué ha pasado, chavos? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Claro. Digamos que esto es una casa... Es al techo. Perdón, mi número no se puede aquí ver bien. No lo puedo dibujar bien. Digamos que aquí tenemos... Esta línea es una línea de 40 grados. Y esta, una de 30 grados. Si un gallo pone un huevo aquí en la punta, ¿a dónde creen que vaya el huevo? A los 30 grados. A los 30 grados. ¿A los 30 grados? ¿A los 30 grados? ¿Y tú? A los 30 grados. ¿A los 30 grados? ¿Por qué crees que llega a los 30 grados? Porque está... Está desparasible. ¿Está más inclinado? Está más inclinado que dos grados. ¿Y creen que tenga algo que ver la gravedad? Porque también eso puede haber algo que ver, ¿no? Oh... Depende de como... El aire... Porque también el aire... Puede mover. ¿El aire también tiene que ver? Pues sí, ¿no? Puede mover. Ok. ¿Y qué hace una gallina poniendo huevo aquí? Eh... Es lo que yo quisiera saber. Pero lo que no saben es que... Yo dije... ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo? Ah... O sea, no huevo para ningún lado. Es una gallina. Aquí tengo el audio y ahí tengo el... Es una gallina. Yo dije gallo. Bueno, chicos. Y después de haber grabado este video. Pueden ver el nivel cultural que tenemos los mexicanos. Precisamente en el estado de Morelos. Aquí en la ciudad de Cuernavaca. Como pueden apreciar, estamos aquí en el Zócalo. Mi camarógrafa va a enfocar. Y pues bueno, chicos. Este es el legado que nos está dejando Peña. Que nos está metiendo más televisión. Más programas de chismes. Más caricaturas. Inclusive más historia. Y los personajes de México que tuvieron algo que ver en nuestra historia. Así que, chicos. Espero que les haya gustado. No olviden comentar. Dale manita arriba. Suscribirse si les ha gustado todo este video. Y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. ¡Nos vemos! Pues bueno. Espero que les haya gustado el video. Los estaré viendo para el próximo video con otro... ¡Suscríbete al canal!